Se firmaron actas-acuerdos entre la UNCE y las comisiones municipales de La Cañada y Villa Salabina. A través de un trabajo común, se llevarán adelante proyectos y actividades en pos del desarrollo de las mencionadas localidades y la integración regional de la educación universitaria en nuestra provincia. En esta oportunidad quiero agradecer al señor rector, Héctor Paz, por brindarnos en realidad a que la gente del interior que está representada por nosotros, los comisionados, puedan tener la oportunidad de poder acceder a una educación, de romper fronteras, que no exista el emprendimiento geográfico a la distancia. Ya que nuestra localidad de La Cañada se encuentra a 70 kilómetros de lo que es capital, esta es una oportunidad a la cual le quiero agradecer nuevamente al rector y los vínculos seguirán de aquí en adelante para que se pueda dar la oportunidad a toda esta gente que no puede llegarse hasta la ciudad capital a estudiarlo. Muchísimas gracias. Tiene que ver mucho justamente con qué, con la posibilidad de generarle oportunidades quizás a los más, a los que estamos muy monte adentro, ¿no? Los que estamos en un lugar quizás totalmente aislado, como era Salabina en aquellos tiempos. Y bueno, nosotros desde ahí, desde nuestro monte, venimos con lo nuestro y aquí nos reciben la universidad. Eso es igualación de derechos en la cuestión educativa también, en la parte cultural, en la parte de nuestra identidad. Para mí es realmente algo muy importante y algo muy trascendental. A través de una transmisión en vivo se realizó una jornada de capacitación titulada El Diseño Universal del Aprendizaje. Este encuentro virtual estuvo a cargo de la magíster Silvana Corzo, quien disertó sobre la importancia de llevar adelante los procesos de educación universitaria desde la perspectiva de la discapacidad. Dicha actividad estuvo organizada conjuntamente por la Secretaría Académica, el Centro de Orientación Educativa y Psicopedagógica, la Secretaría de Bienestar Estudiantil y la Comisión de Discapacidad de la UNCE. Todo el material compartido durante esta presentación se encuentra disponible en el propio canal de YouTube de UNCE TV. En el marco de la celebración por el Día del Investigador Científico, se realizó una jornada en el Centro de Convenciones Forum, con la participación de autoridades nacionales y provinciales, junto a miembros de la comunidad universitaria y del medio local, se compartieron mesas, paneles y conferencias sobre diversas experiencias científicas, desde las voces de sus protagonistas. En dicha oportunidad, se distinguió al Dr. Claudio Borsarelli, director del Instituto de Bio-Nanotecnología del NOAA, por su promoción a investigador superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Asimismo, participantes de este encuentro se refirieron a la importancia de llevar adelante procesos de transformación desde la ciencia y la tecnología. Una sola forma de romper la inercia, cuando estamos hablando de hechos públicos, y es con decisión política, porque rompe con la forma en que venimos haciendo las cosas. Bueno, esto tiene mucho que ver con los científicos. Los científicos, lo que tratamos de hacer es ver otra cosa que a veces lo que el sentido común plantea, es decir, hay otra razón, hay otra causa, y también tratamos de romper con la inercia de cómo se viene resolviendo algún tema, aportando algún tipo de innovación, transformación o descubrimiento. La pasión por la ciencia, la tecnología, y por qué el conocimiento pueda transformar nuestra realidad cotidiana y que lo podamos hacer desde acá.